Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desplorosa Invistando a ella a cabo, yo estoy dentro de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién está a favorecer? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿Quién se lo diga? Es una locura, yo te lo prohibí ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo diga Sabes que yo tengo miedo Pero si lo haces, pero si me cuentas Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabada, tú estarás perdida Aquí por el momento de mi trasera Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando a ella a cabo, yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién está a favorecer? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿Quién se lo diga? Yo soy yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando a ella a cabo, yo en medio de tu vida Su mujer, tu querida Quienes al favor y si de Ya lo sabe todo, lo lamento Sigue con tu vida